Yo adivino el parpadeo de las luces que ando lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Juntas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Tres hermanos y una hermosa noche que he pasado Viendo el texto de dirección de Roberto Ibáñez La verdad que me ha dejado defondado Es cruel, desgarrador Y sin embargo está muy bueno verlo Así que invito a todos a la ranchería Es acá, en México, casi 9 de julio Un lugar que se pone cada vez más bonito Pero fundamentalmente la obra Tres hermanos, recuérdenlo Para venir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Y sin embargo está muy bueno verlo